Marro, te hablo el comandante y jefe de las autodefensas, yo soy hombre, yo no uso pasacontañas como el maricón de Ronald Marcos y su jefe, el maricón de Salinas de Puerto Rico, que manda a votar candidatos a la presidencia de la república, al igual como a nuestro querido presidente. Yo soy una persona que me da la cara, el cual me cobra con tres frentes, con mis autodefensas, con ocho carteles con los cuales tengo convenios de colaboración, los cuales, esos convenios, son el respeto a la vida de la mujer, el respeto a los niños, el respeto a las personas y las familias ajenas a sus negocios, el que no exista secuestro en México, el que no exista extorsión a nuestros empresarios. Acabar con el crimen organizado, acabar con lo que vienen siendo los robos de menores y el tráfico de órganos. Esos son los convenios que tengo yo con los ocho carteles más poderosos de México, los cuales, a cambio, yo voy a velar los derechos de ellos y de sus respetables familias. Marro, tú no eres cartel. Los señores de los carteles hacen escuelas, hospitales, ayudan a sus comunidades, ponen al número público, agua potable. Gracias a los señores existe un respeto y ellos cuidan y velan y protegen al pueblo. Tú amenazas al presidente de la república diciendo que vas a atentar contra la vida de personas inocentes. Marro, eso es de cobardes. Y eso eres tú, un cobarde, un matamarrado, una persona que roba el material de los carteles. No eres una persona digna y jamás podrás ser jefe de un cartel para acabar pronto malo. Y te lo digo en tu cara, tu propia gente te está poniendo con los ojos. Así que te alineas o te alineamos. Dedícate a lo tuyo y venga al pueblo en paz. Porque el mando del pueblo me trae el pueblo. Y yo estoy con el pueblo. La gente exegética del pueblo se vive conmigo. Y tengo el poder y la fuerza para destruir con gobierno. Con B o A una computatoria, con los carteles. Y vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!